Se están metiendo, hay tongos, hay tongos en materia de alquileres, así que paren las rotativas porque hay denuncias polémicas que se van a materializar en la bestia como cada vez que viene el presidente Pedro Marinovic, que está a full en Happen. Y está disfrutando de los mates más ricos que se hacen en la televisión de la costa, por lo menos. Te digo todo, todo, porque qué sé yo, ¿viste? No sé, ¿vos creés? Buen día. Yo tengo la firme convicción. Vamos a ver, vamos, sí, vamos a ver, vamos a ver. A mí me voy a volver desprez, pero cuando decís la firme convicción, así, ¡fua! ¡La mucha, eh! ¿Viste? Bueno. ¿Cómo estás? Con todo. ¿Estás bien? ¿Tomaste todas las pastillas? ¿Tomaste las pastillas que tenés que tomar? ¿Estás todo bien? No, me cambiaron la medicación en mitad de semana, lo cual hace que no se me termina de asentar el nuevo efecto de la medicación. Nota. Y bueno, en esta situación. Está complicado, yo tomo la misma. Yo tomo la misma. Ah, o sea que lo tuyo ya es así. También es así. Ah, o sea, es crónico. Crónica, crónica, crónica. Me asusta estar al lado tuyo que estás tan pan por arriba, ¿no? Y bueno, viste que acá es la impronta de este programa. Me dijeron, hay que levantar la mañana. Bueno, si puedo decirlo, sí. Está bien, no te la pongas al hombro tampoco. No, 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 que yo estoy gordo, tengo regma, viste. Estás grande ya igual. No, no, tengo 34. ¿Vos cuánto tenés? 21. Sí. ¿Y experiencia? 61. Puto, un montón. Bueno, la verdad que estamos hablando, cuando nos ponemos y nos proponemos siempre poder hablar y reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con una mirada estratégica del turismo haciendo foco y centro en la calidad, algunas situaciones que son importantes van de la mano del prestador, lo que ustedes pueden hacer. Ahora, es una condición necesaria que se garantice un marco de competencia sana, de fiscalización concreta, donde el Estado tiene un rol para cumplir. Ahora, ¿qué pasa cuando este tipo de situaciones no se garantizan y ustedes están peleando contra situaciones que son por lo menos injustas, que son abusivas? A ver, nosotros tenemos una realidad que es servicios en dólares, tarifas en pesos, competencia desleal, un Estado que no sé si no sabe encontrar las herramientas necesarias o no tiene las herramientas necesarias para hacer una fiscalización. Te doy un par de números, si me permitís, que estamos haciendo, recabando de la institución. En Pinamar, por Airbnb y ese tipo de empresas, vos hoy tenés 3.790 propiedades que se están promocionando, más un 30% de dueños directos que están haciéndolo. En Pinamar, una sola inmobiliaria de Pinamar tiene 480 propiedades en esas páginas, una sola inmobiliaria. Entonces, ¿funciona como inmobiliaria o es un mostrador de recepción de hotel? Esta es la pregunta, mi primer pregunta. Con el tema de departamentos, tenemos en Pinamar, se ha testeado nosotros 780 departamentos, a eso sumarle un 25% de dueños directos que están haciendo lo mismo. En Ostende, Mar de Ostende, tenés 360 propiedades en este concepto, más un 40% de propiedades de casas que están haciendo lo mismo. 190 departamentos es lo que testeamos hoy que hay en estas páginas, más un 35% que hacen los dueños directos. Todo esto en Valeria del Mar. En Valeria tenés 520 departamentos, más un 20% de dueños que hacen lo mismo. Tenés 280 departamentos, más un 25% de dueños que también están administrando deptos. Tenés una sola inmobiliaria de Valeria del Mar, una de las más importantes y más históricas de Valeria, que administra 5 complejos. Ninguno de esos complejos está habilitado. Bueno, acá evidente... ¿Querés que te diga Carilote y morís? No, me imagino que debe ser el que tiene los números... Más altos. Sí. Otra inmobiliaria de Cariló, solamente ella maneja 250 propiedades por este sistema. Entonces, ¿son inmobiliarias o se han convertido en recepciones de hoteles o agencias de viaje? Bueno, me imagino en este sentido que ustedes tienen un diálogo el año pasado, más allá de la actividad que realizan los martilleros. Hubo un principio de entendimiento con martilleros de la zona como para empezar a tener un formato de organización institucional un poco más amplio, un poco más sólida. ¿Han hecho la consulta? ¿Han hecho la consulta? ¿Usted va a decirle, viejo, cómo es el tema? Esto fue... Este tipo de documentación empezó a recabarse hace una semana. Esto lo hicimos en una semana. Sí. Un empleado y yo poniéndose a mirar las páginas de ellos. Ahora, los martilleros... Investigación, nos llamamos a una agencia de investigaciones. Sí, 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 no estuvo. No estuvo en Lita. No, no. No estuvo en Lita. No. Es información que está disponible. Ahora, Pedro, tengo una pregunta. Porque la verdad que este tipo de situación... Es muy difícil trabajar así. Sí, por supuesto. Pero te voy a hacer una pregunta. Porque este tipo de situación se configura en varias cuestiones. Hay un juez en el ámbito de la capital federal que a esta administración y a todas siempre le pone algún pero. Y el último se conoció en lo que es la prohibición de que continúen funcionando las aplicaciones como Rapi, Gusti Rapi, Pago... Rapi, Pago, no, perdón. Rapi, Globo y pedido ya. Esas tres. Y se empiezan a configurar nuevas metodologías en la dinámica de los negocios. Los nichos de negocios van cambiando. Esto que se configura y esta actividad... No, bueno, está bien, pero está bien, pero está bien, espera. Esperá, espera, espera, espera. Está bien, vos me la querés poner ahí. No, pero está bien, pero a ver. Porque si no después vos vas más rápido que yo y yo no te puedo contestar. A ver, dentro del marco de la legalidad, todo. Yo no me pone... A ver, si yo voy a competir contra vos en las mismas condiciones. Ahora, si a vos te voy a dar una... Vamos a hacer una carrera entre vos y yo. A mí me dan un Mercedes y a vos te dan una bicicleta. Sí. ¿Es justa? Bueno, hay que ver cuáles son las reglas. Qué es lo que se puede, qué es lo que no. Pero, ¿cuáles son las reglas? Las reglas son que si vamos a competir, competimos en las mismas condiciones. Y seguramente vos, que sos más joven que yo, tengas mejores aptitudes. Esto es parte de la vida. Eso yo no me voy a... A eso no me opongo. Sí. Esto que si lo pasamos a hotelería, ¿qué significa? La hotelería vieja perderá competitividad, que es la que yo vengo discutiendo hace más de 17, 8 meses, que tenemos toda la hotelería de Pinamar, de la ciudad de Pinamar, está vieja, que habría que conseguir crédito de fomento, etc. Todo lo que siempre hablamos. Sí. Pero otra cosa es la de la edad comercial. Bueno, acá va mi pregunta. Estas son actividades que hace un privado porque quiere o el martillero está a sabiendas incurriendo, no te digo en un delito, pero en una infracción o por lo menos en un acto desleal desde el punto de vista comercial. Habría que preguntárselo al martillero, yo no te la puedo contestar porque no sé más. Pero vos tenés una mirada sobre el tema. Yo está bien, pero yo no soy un martillero. Yo lo único que sé es que yo puse un hotel. Yo sé que si pongo una inmobiliaria, cuando fui gerente de una inmobiliaria, nosotros hacíamos los actividades. Pero tenés una mirada. Yo fui gerente de una inmobiliaria. Nosotros cuando teníamos la inmobiliaria hacíamos los alquileres que nos correspondían, que la ley nos permitía. Contratos temporales, contratos anuales, administrabamos propiedades. Nunca alquilábamos por día. Hoy las inmobiliarias se alquilan por día, se alquilan por hora y no están cubiertas. A ver, a mí lo que me enoja de Pinamar es que Pinamar ya tiene muertos por alquileres trucho. La semana pasada en Ostende por inhalación de gas murió otra chica más en una casa, en un departamentito que alquilaba. Yo no le quiero echar la culpa al dueño, no le quiero echar la culpa al Estado. Lo único que digo, hay una mala mirada o no hay buena intención de fiscalizar las propiedades que tenemos y a Pinamar lo vamos a seguir poniendo en notas por este tipo de cosas o por accidentes. Yo lo que quiero es poner a Pinamar por servicio, por calidad, como hacés en la entrada vos de nuestra presentación del espacio nuestro que presentás. Yo creo que hay que apuntar a eso. Y para tener eso, a ver, Nueva York fiscaliza. Vos vas a Nueva York, querés ir por estos sistemas que hay modernos, que no me puedo quejar, que no los puedo parar, que la modernidad trajo, está bárbaro. Pero en Nueva York, por ejemplo, esta vez que tenés una obligada que te dice que el Estado, que el Estado de la Alcaldía de Nueva York habilitó a ese departamento para ser alquilado así. Y que cumple las garantías y normas de seguridad, estándares de seguridad que te pide el Estado. Bueno, en este sentido también tenemos que decirlo. Entonces, ¿qué hacemos acá? A ver, acá, decime qué casa está fiscalizada. Y yo no me quiero meter con mi viejo, con mi tío, con el abuelo, con el abuelo, un amigo, un Tano que vino hace 70 años y en 30, 40 años hizo tres casitas y está viviendo eso porque no le alcanzas la solución. No es la intención esa. Es todos los edificios enteros, esto que te muestro, inmobiliarias que administran 4, 5, 6, 10 complejos y los trabajan por tradición, no pagan nada, no pagan impuestos, no pagan ninguno de los impuestos que nos hacen obligar a pagar a nosotros por estar habilitados. No son inspeccionados por la FIP porque no están habilitados. Esto es lo que te enoja. Lo cierto es que independientemente de que vos decís... Y ahí el rol del Estado, no es mío. Eso hoy. O sea, vos decís, no tenemos la intención de echarle la culpa a nadie ante alguna de estas fatalidades, pero lo cierto es que hay responsabilidades atribuibles. Hay responsabilidades atribuibles. Acá se configura una situación también que tiene que ver con que a veces te pasa que son pobres contra pobres, vecinos contra vecinos, comerciantes contra comerciantes. ¿Quién no cumple el rol acá? Porque vos decís, esto es atribución en términos de fiscalización. ¿De quién? De la municipalidad, de la provincia. Porque después termina siendo que hay un instituto provincial que acá no tiene ni oficina ni en Mar del Plata tampoco. Entonces, ¿qué tiene la responsabilidad de hacer esto? Te lo voy a responder, dame de dos formas la respuesta. O tiene dos partes. Una es la... Nuestra institución madre FEGRA está haciendo reclamos a nivel nacional en todos los organismos internacionales. A nivel provincial, nuestra Cámara está haciendo todas las denuncias y reclamos a niveles provinciales. Y nosotros a nivel local estamos intentando empezar a hacer denuncias. Lo que yo no me quiero es pelear con un vecino que sea inmobiliario, porque no es mi función pelearme. No es mi función discutir con él si le hace bien o no el trabajo. Creo que hay un Estado que fiscaliza esto, que norma esto. Y tampoco le quiero echar la culpa al Estado. Lo que le digo, despertémonos, ordenémonos, tenemos accidentes graves en Pinamar por estos temas, que venir a decir yo tengo la razón. Yo no me quiero plantar en el papel de yo tengo la razón. Lo que yo digo es, listo, llegamos a esta situación, paremos acá, barajemos de vuelta y empecemos a fiscalizar ahora. Entre el Estado, el privado, lo que sea, pero paremos esta pelota, porque hay muertos en el medio, hay accidentes. ¿Vamos a seguir tiendo esos accidentes? Creo que es una cuestión de Estado de Pinamar, en principio por lo de Pinamar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, primero hay varias cuestiones, algo que yo te venía preguntando rápidamente acá. Ya te llamó gente para preguntar una serie de situaciones, porque la verdad que es un tema que prima fase y decís, bueno, está bien, es como se empieza a hacer, alquilás por tu cuenta, pero la verdad es que cuando hay situaciones donde se manejan importes y donde se registraron muertes, hay que decir también, bueno, nos hace replantear y es la típica de la Argentina. Nos agarramos la cabeza cuando las fatalidades ya pasaron. Empecemos a ver qué es lo que han ido haciendo ustedes en este sentido. Naturalmente, me imagino que ustedes deben tener vínculo comercial, afectivo, comunitario con martilleros. Yo tengo un pariente directo. Bueno, contame qué es lo que han hablado en ese tiempo, porque me imagino que... A ver, yo empecé, las actividades que vamos realizando nos van llevando a plantearnos todo durante el año. Este era un tema que estaba planteado, trabajarlo a partir de ahora, ya estaba planteado a nivel nacional y a nivel provincial, como te dije antes, y nosotros estábamos empezando a recabar información. Yo estoy en el momento, estoy recabando la información y los primeros números que dan te asustan. Asustan. Y Pinamar tiene un problema que es grave. Pinamar se dice una ciudad turística, y la verdad es que no dice una ciudad turística, porque si vamos a lo habilitado, vos tenés en todo el partido de Pinamar 24.000 camas hoteleras habilitadas, aparotel, todo lo que esté habilitado para hacer de alquiler por día, semana o mes. Sí. Bien. Es una ciudad turística donde entran 400.000 turistas. Somos una institución o somos una parte del poder económico de Pinamar que decidimos si esta es buena o mala temporada. No. Acá lo que deciden si es una buena o mala temporada son la cantidad de propiedades. Yo siempre hago un chiquito. Acá se juntan 4 o 5 propiedades en Rodríguez Peña y deciden que las casas de ellos valen 2 millones de dólares y las delquilan y arruinan la temporada de todo el mundo. Y ellos no son inversores. Normalmente son dueños de las casas que le hicieron los padres, los abuelos, las han heredado. Este es el problema que me importa a mí. Que una vez por todas Pinamar tome una decisión si es una ciudad turística. Es lo que te conté ayer cuando me hiciste la nota con los políticos. Yo lo escucho a los políticos y a los políticos que tienen plataforma, a los que quieren acceder, porque con el que está estoy hablando este tema ya. Te lo tengo que reconocer. Con el intendente César, este tema ya está puesto a regalizar. Bueno, pero para, escuchame, ¿qué es una pregunta? Porque en distintas oportunidades, aunque tienen una mirada crítica porque están discutiendo rentabilidad, les han dicho, bueno, somos una entidad oficialista desde el punto de vista de que necesitamos la interacción con el Estado en la administración de turno. Pero, en su momento, cuando empezó el desmanejo de los foodtruck, a ustedes les esmerilaron rentabilidad por un lugar, tuvieron que trabajar y batallaron un montón de tiempo con una ordenanza que tienen que terminar de trabajar. Con esto que no se fiscaliza desde el punto de vista inmobiliario, les esmerilan rentabilidad por otro lugar. Entonces, ustedes pueden poner buena voluntad desde la dirigencia, desde la municipalidad, esta o la que esté de turno. ¿Piensan en este sector que es, junto con el comercio, bueno, el pilar fundamental de nuestras economías? Te lo voy a... A ver, cuando la municipalidad se plantó en intención de poner foodtruck, nosotros salimos a hablar, salimos a plantear nuestra oposición, el daño que nos hacían económico, y ellos nos dijeron, planteemos esta discusión en el consejo. Ahí la llevamos, ahí la sacamos. Será la mejor, será la peor, será perfectible. Obviamente, va a haber que corregirla, por eso la estamos haciendo abierta, hasta este año era abierta, para poder ir corrigiéndola. O sea, hay... Ahora, si no generás un marco de diálogo con el que sea, por lo cual siempre te digo, yo soy oficialista, del que sea soy oficialista con esta institución, porque no tenés otro marco para trabajar, ¿para qué no ir a pelear? Mirá, la verdad que es una situación que realmente plantea... Pero te plantea, a ver... Sí, un sinnúmero de situaciones. Nosotros tenemos toda la gente en blanco. Cinco impuestos sobre los televisores y sobre la música. La DGI y todas las partes impositivas que te auditan. Y a ellos pasan caminando, y la rentabilidad de ellos... Porque acá, ¿sabés qué pasa? Si vos me decís que todos estos cobran menos que nosotros, ya te dirías como que me empezás a tapar un poquito la boca, porque hay una oferta, entre la demanda y la oferta, pero esos son más caros que nosotros, con una rentabilidad total. No te olvides que vos, habilitado, tenés un socio que es el Estado que se lleva el 43% del bruto. También hay que decir que ese tipo de contratos que se hacen de manera directa frecuentemente no tienen los sellados ni los tembleros y demás. Pedro, estoy sin tiempo. La semana que viene, ¿te sentás con los inmobiliarios acá y hablamos de este tema? Sí, no tengo problema. Bueno, va a ser realmente interesante. Pero tranquilo, temo a veces que te suba la presión. ¿A quién? A vos. Yo estoy súper tranquilo. ¿Con el mate que me diste de peperina? No, le puse un poco... Pero aparte, el loco sos vos, no yo. No, es que me... No, pero vos sos el loco. Puede ser, puede ser, pero es como que me transmitís... Pero yo tomo la mañana, mirá. Yo tomo a la mañana, mi señora... Me transmití frustración, ¿me entendés? No, pero a mí a la mañana me dejan en la mesa de luz todas las pastillitas en orden. Y las tomo en el orden. Vos no las tomás en orden. Vás cambiando de colores. A mí me dejaron, ¿entendés? Entonces me hago lío con las pastillas, ¿viste? No es bueno que el hombre esté sobre. Sí, bueno. Bueno, venimos la semana que viene. ¿Resolvemos esta situación? Mirá, ya te está sonando el teléfono. Cuando vos quieras, sí. Alguien para protestar. No, es un colega tuyo. Bueno, mándale besos. Sí. Es amigo de esta casa, ¿no?